Así es, Juan María Naveja, abre revista Jalisco en esta mañana, columnista del Economista, entre otras aportaciones que haces, por supuesto, al periodismo nacional y local. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Trini, Mayra. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Una mañana muy lluviosa. Muy fresca. El huracán amenaza en serio, pero aquí estamos. Hay otra ola que también puede ser como una amenaza para Donald Trump, ¿Cómo puede ser una oportunidad para esta misma ola que son los hondureños y algún otro centroamericano que está atravesando México? Pues diríamos que el gran ganador de este movimiento es Donald Trump, Trini. Realmente quien se está beneficiando con todo esto y yo les pondría nada más una imagen. Vean ustedes el puente que hay entre Guatemala y México y en donde aparecen cerca de 5 mil personas queriendo entrar a territorio mexicano. Esa imagen, cuando la reciben, sobre todo por Fox News, los estadounidenses y el presidente la adereza diciendo muchos de ellos son criminales, la mayoría quiere quitarle los empleos a los estadounidenses, los centroamericanos no tienen control de sus propios territorios, entonces el votante estadounidense actúa de manera distinta. En este momento ya se está votando en Estados Unidos. El 15 de octubre se da el voto por adelantado y personas que votan por correo van a los centros de votación y se consume el día 6, el día 6 de noviembre que será la votación para cambiar toda la Cámara de Representantes y 35 espacios del Senado de los Estados Unidos más 33 gubernaturas. Ese es el cambio, ese es el impacto que tiene la elección de Estados Unidos el próximo 6 de noviembre. Por eso las implicaciones políticas de esta caravana a mí me parece en primer lugar a destiempo, porque está bien, la gente vive en precariedad permanentemente, pero si esta caravana se hubiera dado un mes después tendría una menor resonancia y menos implicaciones. Pero vayamos al sustento, o sea, la caravana tiene un sustento real, o sea, no es que se esté abusando simplemente o se esté presentando un grupo de seres humanos que van... Un éxodo masivo, nada más porque sí. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de falta de oportunidades, estamos hablando de violencia, todo lo que representa un cóctel, particularmente en Honduras, pero también en El Salvador y en Guatemala, que motivan que la gente quiera salir. Nosotros conocemos muy bien esta problemática, ¿Por qué? Porque millones de mexicanos, tenemos 11 millones de mexicanos indocumentados, más de 30 millones de mexicanos están en los Estados Unidos de origen, que tienen su origen en México. Y en el caso de Jalisco lo entendemos poco, porque la migración a Estados Unidos es diferente. La migración de Jalisco se dio de una manera ordenada desde los años 20 del siglo pasado, porque se dieron las famosas contrataciones, que eran jaliscienses, que eran contratados para trabajar en los campos de Estados Unidos. Y se dio un asentamiento, un arraigo, y entonces hay una gran mayoría de documentados de origen jalisciense. No es lo mismo, por ejemplo, el Estado de México, Puebla, que tienen una expulsión de gente que llega sin documentos a los Estados Unidos. O sea, son problemáticas que no entendemos tan fácilmente, porque no es nuestro estilo. Ahora, el ojo también está puesto en el manejo de las autoridades mexicanas, el trato hacia estos migrantes. ¿Cómo se ha manejado el tema? Y ante estas presiones de Donald Trump, ya les dijo, incapaces de manejar el tema. Mayra, es verdaderamente un tema bien difícil, que me parece que muchos analistas lo han tratado por encima. Primero, México tiene una responsabilidad de vigilancia de sus fronteras, y eso implica vigilar cada persona que está entrando. Y las leyes mexicanas tienen manera de recibir asilados, de recibir refugiados, es decir, de recibir gente en condiciones por algún acuerdo económico. Hay toda una gran gama de posibilidades. No es posible, pareciera que algunos analistas quisieran que se abrieran las puertas y vámonos. No, tiene que ser de manera ordenada por seguridad nacional. Imagínense ustedes que producto de esa caravana tuviéramos una tragedia. Entonces estaríamos hablando de gobierno irresponsable, gobierno que no sabe ni cuidar sus fronteras. A ver, pero las tragedias en México, hablando de migración, sucede todos los días. Lo que pasa es que hasta ahorita lo estamos volteando a ver porque son más de 5 mil personas las que están entrando de manera masiva. O sea, eso no nos puede hacer pensar en que no lo hay. Las violaciones a mujeres que se vienen en el tren, por supuesto, que quieren pasar por el tren, que para subir primero tienen que pasar por las armas de autoridades y no autoridades, etc. Esa es una historia que se cuenta desde hace muchos años en México. Tenemos por lo menos 15 años de esas caravanas. La verdad, Tini, es que tampoco se puede resolver de una manera simplista. Tú imagínate que hoy llegara a Ciudad Guzmán un grupo de 5 mil personas a las cuales tuvieras que atender, darle por lo menos un albergue, dónde dormir, dónde comer. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. Por eso, si no lo puedes hacer con 20, 30, 100, menos con 5 mil. Claro. Entonces, hay que entender cuál es la problemática que se está dando. Y no estoy criticando a la gente que viene en esa caravana. Son personas que han vivido miseria, que han vivido vejaciones, todo lo que acabas de decir, Tini. Es gente que está buscando mejores oportunidades o de sobrevivencia. A ver, el asunto no sería analizar por qué sí dejarlos pasar en la condición en la que están pasando. ¿Por qué sí dejarlos pasar? Porque hay un derecho universal al refugio y al asilo. Más que una cuestión de intereses políticos entre demócratas y republicanos. También está de por medio. Yo me imagino que en este momento, por el momento en que se dio esta caravana... Mira, la caravana anterior fue en marzo. Y era la caravana de la paz que tenía tres o cuatro años desarrollando un grupo de personas de la Iglesia Católica. De repente se dio esta caravana. ¿Cómo se dio? ¿Quiénes son sus líderes? Hace rato estaba escuchando una entrevista de uno que decía, todo el mundo quiere saber quiénes son los líderes. Claro, porque hoy estamos viendo imágenes que está difundiendo el periódico La Razón en la cual vemos a personas que están lastimando con toletes electrónicos para tratar de mantenerlos reunidos. Yo quisiera creer que no hay de por medio tráfico humano, que no hay de por medio una negociación de personas que dicen, pues te pago 100, 200 mil dólares porque me lleves en esta caravana. Ojalá no. ¿Por qué? Porque la realidad es que sí hay pobreza. Sí hay necesidad de esas personas de huir de lo que están viviendo, particularmente en Honduras, el país más violento de todo el continente americano. Ese es el antecedente que pudiéramos señalar. Y que 7 de cada 10 viven en pobreza, lo manifestaba esta mañana, en entrevista en un medio nacional, quien fue candidato, quien fuera candidato y que perdió precisamente contra el actual presidente de Honduras. Y él estará pisando tierra norteamericana a reunirse con quién o por qué. Pero precisamente Manuel Zelaya, el expresidente que perdió con Juan Orlando Hernández, que se reeligió en Honduras, es a quien se está señalando de haber organizado esta caravana. Ahora, Estados Unidos también tiene un derecho a reclamar lo que está diciendo. A ver, México, tú tienes tu política de refugio y de asilo, tú tienes tu política migratoria. Si quieres esos 5 o 7 mil en tu territorio, está bien. Tú trátalos como consideras que puedas tratarlos. Pero no me mandes el problema para acá. Esa es la parte legítima de Estados Unidos. La parte oscura, por así decirla, es el interés político que podemos prever, se está observando con rumbo a las elecciones del 6 de noviembre. Esa es la gran contraparte. Pero la migración, los migrantes internacionales, es un problema mundial. Hoy, cálculos de las Naciones Unidas hablan de 405 millones de seres humanos que se están desplazando por condiciones de vida totalmente desfavorables. Entonces, estamos hablando de un problema mundial que requiere una mayor atención. En el caso del sur y del sureste mexicano, tendríamos que revisar cuáles son nuestras condiciones. No solamente los de Honduras, Guatemala y El Salvador. También nosotros. Aquí lo vivimos, ¿eh? ¿Cuántos vienen de Oaxaca a trabajar en los invernaderos de aquí de Jalisco? ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades de trabajo en su estado, en su lugar natal. Y las semanas van a pasar y los migrantes la están pasando mal, pero dicen, no vamos a regresarnos, vamos a ir a nuestro objetivo. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la frontera? Es lo que nos ponemos a pensar todos, ¿no? Va a pasar lo que ya ocurrió en marzo pasado. Es decir, Estados Unidos cerrará las puertas y dejará entrando a cuenta gotas a algunas personas para cubrir la cuota de los refugiados. Pero ojalá no caigamos en el problema de la separación de familias que ocurrió y que todavía se está viviendo. Hay más de 250 niños que ni pueden controlar el gobierno de Estados Unidos, atender el gobierno de Estados Unidos, ni saben quiénes son sus padres. Esos niños pueden pasar la vida sin saber quiénes son sus padres. Historias que cuentan de niños de 12 años que están viajando solos. Hubo niños de un año sentados frente a un juez que les estaba interrogando por qué estaba ahí. A ese extremo llegaron a darse la separación familiar, que fue una política por parte del gobierno de Donald Trump. Pero como ustedes ven, el tiempo ya nos está atropellando. Es un problema bien serio, es un problema muy complejo. Y hay que observarlo porque algunos pasarán por Jalisco. En ese trayecto algunos se irán por el lado del centro de la república, pero otros tomarán un accidente buscando llegar a Tijuana. Y muchos se quedarán. Y como ya lo hemos visto. Porque muchos deciden quedarse en México. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Juan María Nabeja, por estar con usted esta mañana. De qué al contrario, buena semana. Buena semana. Gracias. Vámonos a la pausa. Seguimos platicando de este tema de la caravana de migrantes. ¿Usted qué opina? Comuníquese 3030-530-070. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!